En el vídeo de hoy vamos a ver una aplicación de la regla de Modus Tollent que vimos en un vídeo anterior. En realidad lo que vamos a ver es una demostración de la fórmula que si P implica Q implica R y también tenemos P y también tenemos no R entonces se puede deducir no Q. La deducción con la que vamos a empezar es con la que está en la página 7 del tema 2 del libro este es el tema 2 del curso de Lógica, Matemática y Fundamento. Esta es la fórmula que queremos demostrar y esencialmente lo que se hace es Bueno, primero a partir del 1 y el 2 aplicando eliminación de implicación pues ya tenemos Q implica R y usando la regla del Modus Tollent por eso es una aplicación de la regla del Modus Tollent a la implicación 4 y a la negación de la fórmula la negación no R que está en la línea 3 bueno, pues ya tenemos no Q esto tal cual se puede traducir directamente a LEAN esta demostración y esta es nuestra primera demostración en fin, como siempre en la línea 8 importamos la librería de tácticas en la 10 declaramos que P, Q y R van a ser variables sobre proposiciones y la primera demostración, la primera hipótesis P implica Q implica R segunda hipótesis P tercera hipótesis no R y la conclusión no Q bueno, he puesto H1, H2 y H3 como para recordar las líneas 1, 2 y 3 de la demostración a mano bien, lo siguiente que se deduce Q implica R utilizando la eliminación de la implicación bueno, pues nosotros tenemos mirad, HQ le he puesto también la etiqueta HQ Q implica R y ¿cuál es la justificación? hombre, ahí no es eliminación de la implicación sino aplicar H1 a H2 H1 es esta implicación se lo aplico a H2 y ¿qué es lo que obtengo? Q implica R bueno, y una vez que tengo Q implica R pues si aplico modus tolen pues ya tengo ya puedo demostrar no Q ¿cómo? aplicando modus tolen ya que cuando me pongo encima sale una caja en donde explica el modus tolen aplicar el modus tolen a H4 que era Q implica R y H3 que era no R bien pues bueno ya tenemos la primera demostración esta es totalmente declarativa también seguirla no tiene mucha interés ahora vamos a empezar a simplificar para llegar a una demostración puramente funcional bien decir que es a partir de H1 y H2 la línea 19 bueno pues eso lo podemos simplificar y en lugar de escribir from pues lo podemos escribir simplemente con el término que es la prueba de Q implica R bien esta es una simplificación puramente sintáctica la siguiente simplificación que nos va a dar la tercera demostración hombre en lugar de poner H4 que lo voy a usar aquí H4 en realidad ¿quién es? H1 aplicado a H2 porque si a H1 lo aplico a H2 ¿qué me quedo? con Q implica R luego aquí puedo quitar H4 y en lugar de poner aquí H4 ¿qué pongo? H1 aplicado a H2 ¿veis? esa es la demostración aquí ya tengo H1 aplicado a H2 pero decir que voy a demostrar algo y a continuación el término de la prueba eso también lo podría simplificar porque todo esto lo podría quitar y quedarme simplemente con la prueba ya tenemos en la línea 48 una demostración de una línea es decir el modus tolin tenemos aquí aplicado a ¿quién va a hacer la implicación? H1 aplicado a H2 que eso me va a dar Q implica R y ¿quién va a hacer la negación? H3 que es no R bueno ya veis que es una demostración en una línea puramente aplicativa aplicar las reglas del modus tolin a esos términos ¿qué pasa? si le digo al sistema que me busque la prueba en su librería le digo bueno búscalo en la librería ¿qué encuentra? bueno pues lo que me está diciendo intenta exactamente esto claro exactamente esto es a donde habíamos llegado a partir de la primera demostración bueno pues ya hemos empezado primera declarativa segunda y tercera simplificar cuarta puramente funcional esto es razonando hacia adelante pero y si lo hacemos razonando hacia detrás es decir desde la conclusión a los objetivos bueno pues vamos a ver la quinta demostración como lo vamos a hacer con razonamiento hacia detrás en la línea 56 empieza la prueba con begin y termina en la 61 con en mira primero ahora sí conviene ir observando porque esta aplicativa conviene ir observando cómo se va transformando en principio cuál es mi objetivo tengo tres hipótesis la uno de la de tres y quiero lograr llegar a no q no q que es no q es q implica falso luego puedo aplicar razonando hacia atrás la táctica de introducción y darle una etiqueta a lo que introduce la etiqueta que le voy a poner es h4 entonces observad cuando yo aplique la táctica que está en la línea 57 va a añadir la hipótesis h4 es una prueba de q y la conclusión la va a transformar en falso veis ya tenemos añadido h4 y ha cambiado la conclusión a falso ahora tengo que demostrar falso y observo que a falso podría llegar a través de h3 porque h3 que la negación de r pero la negación de r es lo mismo que r implica falso luego si le digo que quiero conseguir llegar a falso aplicando la h3 que me va a decir vale pero entonces lo que tiene que demostrar es r es decir que lo que va a hacer cuando aplique la táctica que está en la línea 58 lo que va a hacer es que me va a cambiar el objetivo de falso a r bueno pues ya está eso es lo que tengo que demostrar r pero r lo puedo demostrar si tengo q implica r porque si aplico q implica r ya está pero q implica r ¿quién es? q implica r es el resultado de aplicar h1 h2 luego si le digo resuelve el objetivo aplicando q implica r que es h1 compuesto h2 dice vale entonces tenemos que demostrar p es decir cuando aplique la táctica 59 observa que este r lo habrá cambiado a p bueno pues ya lo tenemos y por último vemos que q que es lo que quiero demostrar coincide exactamente con la hipótesis 4 digo ya pues ya está con la hipótesis 4 y hemos completado la prueba ya no queda ninguno objetivo pendiente ahora lo que queda es simplificar la demostración porque es una cosa que lo hemos visto en vídeos anteriores y si yo aplico h1 h2 y después exactamente aplico h4 es lo mismo que aplicarle h1 h2 aplicada 4 h4 ¿por qué? porque porque mira llego hasta aquí aquí que tengo aquí tengo que demostrar r ¿cómo? aplicando h1 compuesto con h2 h1 compuesto con h2 ¿quién es? q implica r y si q implica r se lo aplico h4 que q pues ya tengo r luego ya lo tengo en un paso lo mismo aquí tengo que aplicar h3 y después exactamente luego eso lo puedo dejar en un paso y decir aplica h3 a este término h1 aplicado h2 aplicado h4 ya lo tengo y esta construcción ya lo tengo en dos líneas el introducir después exactamente eso es azúcar sintástica otra vez podemos escribirlo como un lambda término el término que a un lambda h4 ¿qué le va a asignar? h3 aplicado h1 aplicado h2 aplicado h4 bueno pues ya hemos llegado a un término a una línea que también es un único término que es la prueba de la demostración así que ya hemos visto declarativa la hemos reducido a funcional aplicativa y también la hemos reducido a funcional nos falta por B demostraciones automáticas y si le pregunto al sistema que me dé indicaciones para hacer la demostración solo me da una por fin y funciona mira que no me ha sugerido tautología es que se la ha olvidado ¿qué pasa si lo intento por tautología? pues que no lo demuestra aunque es una tautología la táctica de tautología no es completa y no lo demuestra pero la táctica de finish sí lo demuestra y ya tenemos nuestra novena voy a incluirlo bien nuestra novena demostración bien esto lo tenéis en el proyecto que estamos desarrollando lo que hemos visto hoy es el apartado 2, 3, 4 aquí está la página del proyecto y como siempre tenéis enlace al código enlace a la sesión y también aquí al principio enlace al libro el libro en PDF que también lo vamos ampliando conforme estamos añadiendo nuevas demostraciones esta es la versión de hoy 17 de septiembre lo que hemos añadido es el apartado 2, 3, 4 y también ahí tenéis enlace al código enlace a la sesión si pincháis aquí se abre la sesión en donde lo podéis ver y también tenéis enlace al vídeo y bueno aquí hay que esperar un poco que acabe de cargarse la sesión ya está listo ya podéis navegar por las pruebas por ejemplo esta de aquí veis os ponéis vamos a reducir las ventanas y conforme se va navegando por las pruebas pues en la derecha está diciendo los objetivos pendientes esto lo quito y también tenéis tanto en el libro como en el repositorio también tenéis un previsto un enlace al vídeo que lo añadiré cuando termine la grabación y eso es todo por ahora que lo añadiré y ya está en la derecha Gracias.